...y esta herramienta, este diamante que está acá, es el que... ...es el que se puede... Porque ya va a pasar un mes. ¿Qué incógnito? ¿El portón es de flora? ¿No tenía portón? ¿Lo traía? Sí, traía. Tiene... Tiene una cajita... Una cajita de... ¿Esto es? Eso. ¿Qué camina? No... Ah, claro, para la casa, sí. Eso. Porque al momento de impactar, produce un trombo. El cilindro lo graban, para que pueda... ...es... Si se fijan, son todos... Todos tienen... La mitad... El porcentaje de... Es... Especial preocupación para nosotros, porque son las armas de la vida y más... ¿Esto es? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Nosotros lo que se hace? ¿Tal vez lo quieras? ¿No? Si hay un coordinador civil... No, no. Por Zoom. Pero cuando ya establecimos... El ascopio de toda esta droga es cocaína base, esta de colores que es conocida como el TUSI, que es la mezcla entre clorhidrato y cocaína con quetalina. Gracias. Chau. Este movimiento, esta acción, y termina con el corte. Se saca el sello. La fijan y así. Entonces...